Hoy celebramos la solemnidad de la epifanía del Señor, su manifestación. Cuando escuchamos esta expresión, epifanía, generalmente pensamos en una manifestación extraordinaria o asombrosa. Y es que nuestros ojos, con el tiempo, se han acostumbrado a lo maravilloso del ordinario, al ordinario. Y es que Dios se encuentra así en las cosas ordinarias. A veces nos acostumbramos al amanecer y a una noche estrellada, e incluso a la experiencia del amor y de la alegría. Dios se manifiesta, sí, pero nosotros queremos encontrarlo en lo imponente, y se nos olvida que Él no es así. Que Él no está en el terremoto, ni en la tormenta terrible, sino en la suave brisa, como le experimentó el profeta Ezequiel. Hoy escuchamos cómo Isaías profetiza que llegará el día en que Jerusalén, la ciudad de Dios, que ha sido devastada por las fuerzas extranjeras y cubierta de tinieblas, surgirá en ella una gran luz, una luz que lo iluminará, y su resplandor llegará también a las demás naciones. Esta profecía encuentra su cumplimiento en Cristo, que es la luz del mundo. Pero la luz vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Cuando los magos de Oriente llegaron a Jerusalén a preguntar sobre dónde nacería el rey de los judíos, San Mateo nos menciona que los sumos sacerdotes y los escribas sabían dónde nacería, sabían que sería en Belén de Judea, pero sus ojos fueron incapaces de descubrir lo que estaba aconteciendo en su alrededor. Fueron incapaces, en su afán de quedar bien con Herodes, de ir a adorar al Mesías, e incluso lo pusieron en peligro. Al final de cuentas, Jesús, Dios, vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Fueron los extranjeros quienes van a rendirle homenaje. ¿Y qué fueron lo que encontraron aquellos magos? Encontraron la escena más humana y más divina, el misterio de la vida. A un niño recién nacido envuelto en pañales con su madre, de nombre María, y no se extrañaron. Aquellos magos, con inmensa fe, simplemente lo adoraron, como el Dios que es. Entonces, supieron encontrar en aquel pequeño niño, a aquel, a Dios mismo, a aquel que es capaz de dar la alegría más grande y más profunda al corazón del hombre. Y fue a él al que entregaron los dones del oro, del incienso y la mirra, signos de divinidad y de realeza, sometiéndose así a él. Desde ese momento, ese niño, ese niño sería su dios y su rey. Ya no había por qué regresar con Herodes. Generalmente, nosotros juzgamos fuertemente a Herodes por su ambición de poder a cualquier precio. Incluso la historia nos dice que Herodes, con tal de mantener su reinado, fue capaz de matar a sus esposas e hijos a la menor sospecha de traición o de rebelión. Pero en ocasiones, nuestro corazón es semejante. Nuestro corazón, a veces ante Dios, también quiere rechazarlo. No quiere que Dios nazca en sus tierras, en las tierras del corazón. ¿Por qué? Porque le tememos. Tememos el no poder soportar que sea otro quien gobierne, que sea otro quien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Señor, que sea otro quien dirija nuestra vida. Y sea otro al que le rindamos adoración. Y es que quizás sería más fácil adorar a un Dios, a un Dios que siguiera nuestros criterios humanos, los criterios humanos de ensalzamiento, de poder y de riqueza. Pues sería un Dios que al final nos daría aquello que tanto anhelamos. Nos daría dinero, nos daría fama. Nos privaría de cualquier dolor. Pero nuestro Dios, nuestro Dios no es ese. Nuestro Dios es sencillamente un niño. Un niño que se pone en las manos del hombre mismo, que necesita sus cuidados, que necesita su calor. Y ese es el Mesías, ante quien Herodes tiene pavor. Pareciera ilógico, ¿no creen? El poderoso que teme al totalmente frágil e indefenso. Pero ese niño que está en brazos de su madre, ese niño será aquel que por todo el pueblo de Israel irá diciendo que el reino de los cielos es de los pequeños, de los que son como niños. Pues son ellos los que son como niños, los que se hacen como ellos, los que son capaces aún de admirarse, los que descubren los signos de lo sagrado en la vida, los que verdaderamente saben lo que es esencial y por eso son los que disfrutan del reino. Son los corazones cerrados a Dios, como los de Herodes, los que hacen que las ciudades estén en tinieblas. También nuestras ciudades viven en tinieblas. Sabemos que tenemos problemas de violencia, de injusticias. Sabemos que la sociedad actual está cegada y es incapaz en ocasiones de ver el mal moral en el que viven. Y sin embargo, en medio de estas tinieblas que vive la sociedad, brilla una luz, brilla una luz en el fondo de los corazones de todas las personas. Es una luz, es la luz de Dios, que espera sencillamente ser acogida. Y por eso, siempre, pero siempre, hay esperanza. Hermanos, el tiempo de Navidad está por concluir. Pero aún es tiempo. Hoy brilla, hoy brilla una gran luz. Hoy es el día de la epifanía. Es el Dios vivo en forma de niño el que se hizo hombre, el que se hizo frágil, para que tú y yo no tengamos miedo de acercarnos a Él.